Se están molestando en el vlog que les acabo de subir. O sea, hablé de un tema. Ahí está esta chamaca, vean cómo viene. Viene como que si viene del cerro, del campamento, yo no sé. Good morning, chabelita. Oigan, se nos hizo tarde. Le voy a dar un Twinkie para que se coma algo rapidito porque se nos hizo tarde. Le hice su lonchecito. ¿Qué buscas, hija? Ándale, pues. Yo ando en pijama todavía. Voy a llegar, chicos, a bañarme, a lavarme el pelo porque ya lo traigo bien grajo. Este, y arreglarme para el día de hoy. Diles, buenos días, ¿cómo han estado? He andado desaparecida. Diles, he andado, hemos andado desaparecidas y no por gusto. Es porque mi mamá, o sea, la señora que trae la cámara, la señora que trae la cámara, la señora que está hablando, es floja. Y no prende la cámara. Por eso hemos estado desaparecidas. Ay, no es cierto. Ay, no es cierto. Ay, no es cierto. Ay, no es cierto. Ahí hasta la otra le han echado. Este, pues se desaparecen porque la mamá se desaparece. Y si se desaparece la mamá, se desaparecen las hijas. Tengo en la tele de la serie de Sheldon. Nada más para tener algo ahí que escuchar. Ándale, mi chabelita. Cuerpo de uva. No hay cierto cuerpo de uva, no. La Chelte no tiene. La Chelte tiene cuerpo de bailarina. De dancer. Con sus piernotas. Si no se te cae de ahí, mejor agárralo, mami, porque se te va a caer. Está muy grande el vaso. Vámonos. Vámonos, dijo tu mamá. Ay, qué bonita mi niña. Ay, ámonos. Ahorita vengo, chamaconas. Ok, mamá. Ok, mamá. Ayer limpié mi casa, chicos. Este, aspiré y trapié. Hoy no voy a hacer eso. Ahorita lo que voy a hacer es que me voy a meter a bañar. Sí, mis niñas. Me voy a bañar. Me voy a alistar para el día de today, ¿ok? Oigan, está haciendo como que frillito. Yo tengo frillito, frillito. Voy a prenderle aquí a esta cosa. Ay, está en 65, vean. 65. Ok. Lo voy a poner en 70. Ahorita, ¿te despertaste? Y de mal humor, porque no le gusta levantarse temprano. A ver, no. Me voy a bañar. Me voy a bañar, chicos, porque tengo que comenzar con mi día. Son las 7 y media. Ahorita voy a limpiar mi cuarto. Este, cerrará aquí la puerta del cuarto chabelita. No, hombre. Ver así, se antoja ir a acostarse. Ay, no. Se antoja, la verdad. Ir a acostarse otro ratito. Meterse en las sábanas. Ay, no. Y fíjense, tengo ese agarrero ahí que tengo que doblar. Ya seguramente la ropa está arrugada y todo. ¿Por qué? Porque, pues, ahí está en el canasto. Pero sí, chicos, vamos a... Esta, ¿saben qué? Esta la quiero lavar. La voy a echar a lavar ahorita. ¿Por qué? Esta la lavé el otro día. La lavé hace como dos días. Ay, güey. Prender la luz. Está muy oscuro, ¿verdad? Está muy oscuro, ¿o qué? Sí. Ay, mi chabelita no se quería levantar hoy, chicos, para ir a la escuela. No quería, no quería, no quería. Dice, estoy cansada. Le digo, ay, hija, yo también. Ayer me dormí tarde. Me dormí tarde. Oigan, ¿o qué? Déjenme arreglar mi cama y me baño. Chicos, me bañé. Voy a agarrar... Tengo aquí mi chalequito. Voy a poner este chalequito. Vean, así. Este que compré en TikTok. Si quieren comprárselo, pasen a mi TikTok. Por ahí les dejé un videíto. A mí me encanta este tipo de look, chicos. Súper, o sea, sencillo, cómodo. A mí me gusta mucho andar en leggings. Ya saben, yo amo andar en leggings. Este tipo de zapatito. Vean. Y nos vemos bellas. Y ahorita que me maquille, o sea, más bellas. Más bellas. Este, sí, chicos. Son las... ¿Qué horas son? Ya les cuento. Ocho y media. Me voy a maquillar rápido. Ay, le prendí a la tele, perdón. Le prendí a la tele. Me voy a maquillar. Y luego voy a subir a hacerme el cabello. Voy a dejar que se me seque el cabello al aire un poquito. Para que no se me haga tanto frizz. Porque si me lo seco ahorita... Vean, le dije a Avery que me sacara esa basura. Y no la sacó la burra. No la sacó. Pero bueno, vamos a maquillarnos, chicos. ¿Quién es esa niña perrora? ¿Quién es esa niña perrora? Como les prendí el calentón. Están ahorita bien calientitas, vean. Bien calientitas en su camita, vean. Bien a gusto. Ay, mis niñas. El otro día comenzamos a trabajar en este proyecto para Avery. Vean, que es de Hawái. Todavía le falta, pero miren qué bonito le está quedando. Ahí está el agua y todo. Hawái. Ok, mis amores. Déjenme maquillo. Vean, compré algunas cosas en... ¿Cómo se llama? En Ulta el otro día. ¿Qué compré? ¿Quieren ver? Bueno, les muestro. Dejen prender la luz. Dejen prender la luz. Les muestro lo que compré. Ay, yo no sé ni cuál aquí. Miren, me compré mi polvo de Charlotte Tilbury, que es el que utilizo para sellar el corrector. Este es en el tono 1, Fair Pale, ¿ok? Este, de la marca Charlotte Tilbury, ¿ok? El Airbrush Flawless Finish. Me compré dos delineadores de MAC. Ay, no enfoca. Ay, no enfoca. ¿Qué pasa? Ay, no. Espérenme. Es que en ratos como que no quiero enfocar esta cosa. A ver. Ah, este. De MAC. Y este es en el tono Spice, ¿ok? Me compré mi lápiz de cejas, que ya saben de siempre, de Benefit, en el tono número 5. El Precisely My Brow Pencil. Me compré corrector de la marca Hourglass, porque ya se me había terminado. Enfoca. ¡Enfoco! Este es en el color Sedar, o Sedar, Sedar. ¿Sí ven? Ahí está. Sedar. De la marca Hourglass. Otro delineador de la marca MAC. Este es en el color Whirl. Whirl. No sé cómo se pronuncia. Esos ya los he utilizado antes. Me compré... Este es un lápiz de... Lápiz para los labios. Y este es de la marca Huda Beauty. Y este es en el tono Honey Beige, ¿ok? Me compré el Rimmel de MAC. El para las pestañas de abajo. Este se llama... Extender... Ay, es que esta cosa no enfoca. Me caja. ¿Qué pasa? A ver. Vean. Este... Bueno. ¿Qué es la canción? Este es el... Extender Play Giga Lash Mascara. ¿Ok? Es el que tiene el botecito azul. Es el que me gusta utilizar para debajo de las pestañas. Y me compré mi polvo de la marca Huda Beauty. Este es el Easy Bake en el color Pound Cake. Este me gusta utilizarlo para el resto de mi cara. Para sellar la base. Todavía tengo, pero me compré uno. Me compré esta crema de la marca Fresh. Que es este... Rose Deep Hydration Face Cream. Esta... No sé, me llamó la atención tenerla ahí como que... En el área del maquillaje para... Este... Ponérmela cuando me voy a maquillar. Este spray de rosas de la marca Fresh. También para refrescar mi maquillaje. Este es el Rose Instant Hydration Mist. ¿Ok? Este... No lo he probado. Esto sí no lo he probado. Esto no. Todo esto de aquí... Ya menos este no lo he probado. Todo lo demás ya lo he probado. Me compré... Este... Ah, y por último otro delineador de la marca Huda Beauty. Y este es en el tono... Ya les digo... Eh... Terracota. ¿Ok? Eso me compré todas estas cositas, mis amores. Ah... Y ahorita a ver qué me... A ver qué utilizo. De los delineadores más que nada. Porque todo lo demás pues ya lo... Ya lo he utilizado un sinfín de veces. Ah... Y bueno. Ahora sí chicos. A maquillarnos. Chicos. Ya me arreglé. Vean. Ando con leggings. Ya saben. Este... Me hice el cabello con la Beach Waver de la Chabelita. Y así me quedaron los rizos. ¿Cómo ven? Espero que se me vayan cayendo un poquito. Para mañana ya estén más como que wavy. Ya saben que el primer día los rizos... No son como que mis favoritos. Pero me gusta el segundo y tercer día. Y hasta el cuarto día. Me estoy haciendo un rico cafecito, mis amores. Me voy a hacer enseñar unos huevitos, yo creo. Algo rapidito este. Y... Eh... A comenzar a trabajar. Porque ya son las once. Pero... Los días que me hago el cabello, chicos. Ya saben que me gusta... Este... Me gusta... Dedicarle... El tiempo... Para no tener que hacerlo... Otro día. Y pues... Me dura el pelo. Unos tres días. Sin lavar. Así que bueno. Vean. Me voy a poner dos onzas más de café. ¿Por qué? Le voy a poner unas dos onzas más. ¡Mmm! ¡Qué rico! Vean. ¡Qué rico! Ya me tomé mi ácido tranexámico. Ok. Y... Le tengo que poner mi... Azuquita. Una bolsita... De la... Estibia. Ok. Vamos a ponerla. ¿Saben qué? Lo único que no me gusta de esta leche que compro... Que... Si me gusta la leche... ¿Cómo se llama? Califa. ¿Lo que se llama? Pero no me gusta que esta no hace espuma. Ok. Esta no hace espuma. La silk. Esa sí hace espuma. Bueno. No sé por qué esta no. No sé a qué se deba. Si alguien sabe... Que me diga por favor a qué se debe. Cuando no hacen espuma. O cuando sí hacen espuma. Ok chicos. Déjenme desayuno algo rapidísimo. Porque como les digo. Ya son las casi once. Y necesito apurarme. ¿Saben qué? Tengo que cambiar la batería a esta cámara. Porque sé que la voy a necesitar. A ver. No. Fuera. Fuera. Aquí no las quiero. Aquí no quiero a ninguna de ustedes. No señoritas. Uy no. Si puedo tener a la Penny. Pero luego. Este. Se anda moviendo. Y quiere. Y quiere hacer cosas. La Penny. Cray cray. Bueno. Pues vamos a comenzar chicos. Aquí a listar el podcast. Vamos a ponerle la pila. No he comprado la. ¿Cómo se llama? El cargador. Que va conectado a la. A la luz. Prender aquí estas luces. Y tengo que cerrar. La ventana. Porque entra la luz. Necesito controlar. Lo más que pueda. La iluminación. Si señor. Si señor. Ok. Ahí está. Necesito. Necesito. Déjame cierro aquí la puerta de este baño. Ay. Vamos a entender las luces. De. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí atrás. Todas prendidas. Ahí está. Ok. Excelente. Voy a poner. Esta mesita aquí. Porque. Les digo que la tenía yo acá chicos. Ay wey. Con una mano no puedo. Ustedes ya saben que uno aquí hace de todo un poco. ¿No? De todo un poco. De todo un poco. Así que. Vamos a colocar. Ay disculpen que los ando. Como. Los ando todos por ningún lado. ¿Esto qué es? A ver. Espérense. Esto es el. Ay disculpenme chicos. Es que. No sé ni qué estoy haciendo yo. A ver. Esta madre va aquí. Y. ¿Dónde está el cargador? No chicos. Si esto de grabar. No crean que es cosa sencilla. Es cosa seria. Es cosa seria. Eh. Necesito este cable. Este cable. Que va aquí. Para pasar la señal. De la cámara. A la computadora. Yo grabo con esta cámara. Pero paso la imagen. Y el audio. Directo. 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 De la. Del. Del compresor. Esto y todo. Esta más. Ah. Mmm. 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 Paso todo esto. Eh. Directo. Directo. ¿Cómo va esta cosa así? Creo que va a ser. Mmm. Es que esto lo pudiera poner acá arriba. Pero. Honestamente. No sé. Yo creo que lo dejo ahí. Porque luego la interferencia de la electricidad. Ok. Dejen que cargue esta cosa. ¿Me haré un café? ¿O qué opinan ustedes? ¿Me haré un café? ¿O qué show? ¿Qué show? Mmm. Tengo que asegurarme que esté conectado el micrófono al programa. A ver. Remind me later. ¿Qué es esto? Ah. Eso soy yo. Ok. Tengo que acomodar la cámara. Porque. Necesito que cargue un poquito la cámara. Porque si no. Va a estar muy lenta la imagen. Necesito que cargue un tantito. Así que. Bueno. Espera que cargue un ratito. Ok. Chicos. Les voy a dar un sape. Algunas de ustedes. Porque de veras que se ponen en un modo bien dramático. Ok. Por favor. Come on. Come on. Ok. Se están molestando. Porque puse un título engañoso. En el blog que les acabo de subir. O sea. Yo no puse ningún título engañoso. Hablé de un tema. De la historia de esta mujer. Que cuenta en TikTok. De que dice. Con quien demonios me casé. La historia está en inglés. Ok. Ella dice que la persona con la que se casó. Era un hombre. Un mentiroso patológico. Y que no se. Yo le puse ahí. Con quien demonios me casé. Mentiroso patológico. Y se están enojando. Que porque es un título engañoso. ¿Dónde está el engaño? No hay ningún engaño aquí. Yo hablé de un tema. Las frases que salieron de mi boca. Están en el título del blog. Que ustedes. Que ustedes. 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 Hayan asumido. Y relacionado el título. Con mi vida personal. Ese. Es problema de ustedes. Ok. O sea. Me van a venir a decir ustedes. Que. Las revistas. Que las novelas. Que. Que otros youtubers. Ubers. No ponen títulos. Para llamar la atención. O sea. Me lo ponen como que si realmente. Yo puse un título. Que no tiene nada que ver con el blog. Y me disculpan. Pero yo hasta la pantalla. Les mostré. De la historia. Que estaba viralizada en TikTok. Se los puse en español. Porque obviamente. La mayoría de ustedes. Hablan español. Y les estaba explicando yo. De la historia. De esta mujer. O sea. Ustedes se molestan. Porque ustedes asumen cosas. Ok. Entonces no vengan a mí. A decirme que hay títulos engañosos. Que no lo puedo creer. No, no, no. A mí no me vengan con esas cosas. Porque eso realmente. No es así. Yo soy una persona muy genuina. Yo no soy dramática. Yo no. O sea. Yo no exagero cosas. O sea. Yo pongo títulos. Que van a acuerdo con lo que estoy hablando. Con lo que estoy diciendo. Muchos de ustedes pueden interpretar una cosa. O otra. Antes de entrar al ver el video. Como yo puedo interpretar mil cosas. Antes de ver el video de alguien. Ok. Pero yo no pongo. Cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el video. Ok. Así como les puse. Casi me desmayo. Es que casi me desmayé en el gym. Si les puse. Con quien demonios me casé. Es porque. Le estábamos hablando de ese tema. Entonces ustedes se ofenden. Por cosas tan. Tontas. Y hacen un drama. De verdad que digo yo. O sea. Neta como si no supieran. Como funciona. Y YouTube. O sea. Los títulos y todo. Realmente. O sea. Anyway. Chicos. Oigan. Pues ya son las casi nueve de la noche. Chabelita apenas. Este. Ay. No lave este. Mañana lo lavo y talonjuago. Se acaba de ir Chabelita con su papá. Mandaba la Chabelita aquí. Y vinieron por su mochila. Este. Y luego Chabelita. Quería platicar conmigo un ratito. Porque andaba como que teniendo. Este. Como se dice. Un. Un. Un problemilla. No problema. No problema. No. No problema. Sino que andaba como sentida. Ok. Entonces. La tuve que consolar. Y en lo que la consolaba. El papá fue. Le trajo McDonald's. Y. Porque. Pues. Le toca. Le toca estar con él. Y luego se lo trajo. Y aquí se lo comió. El McDonald's. Entonces. Se acaban de ir. Le digo. Pues ya nomás te fuiste a dormir. Ya mejor tú hubieras quedado. Pero. Pues. Le toca. Pues. Le toca nomás la dormida. Porque. La Chabelita. No se quería ir. No. No es que no se quería ir. Sino que. Les digo. Andaba como sentidilla. Este. Oigan. Yo creo que me voy a. Comí comida. Que me sobró de ayer. Ya saben que aquí no hay tiempo para cocinar. Casi chicos. No me juzguen. No me juzguen. Realmente yo trabajo todo el día. Este. Cuando uno quiere crecer y emprender. Así es. Ok. Yo sé que algunas personas no les gustan estos temas. Y de hecho mucha gente. No mucha gente. Algunas mujeres se molestan en mi Instagram. Porque les pongo yo cosas como de motivación. Información. De emprendimiento y demás. Y es triste ver como les molesta. Ese tipo de contenido les molesta. O sea. Les molesta. Y déjenme que les diga algo mujeres. Cuando ustedes comiencen a emprender. A luchar por sus sueños. Cuando empiecen a convertirse en una mejor versión de ustedes. Prepárense. Prepárense para perder amistades. Amigos. Gente cercana. Prepárense. Porque se vuelve un camino solitario en ocasiones. Ok. No todas las personas. Tienen la mentalidad. De luchar por sus metas. Ok. No todos. Es así. No va a cambiar. No todos. Por una. Por otra. Por otra. Por la razón que sea. Por ejemplo. Hoy me dejaron un comentario ahí. Que decía que. Yo les puse un reel. Acerca de emprender y todo eso. Y alguien comentó que. Yo hablaba desde el. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Híjole. Se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Sí. O sea. Como que yo hablaba desde una. Desde mi buena postura. ¿No? Desde. Ah. Desde el privilegio. Y. Yo me quedé pensando. Y dije. Desde el privilegio. O sea. Y le contesté a esa persona. Te aseguro que tú no sabes. Desde. O sea. Como yo comencé hace 10 años. Ok. En un baño. Con una cámara chiquita. Este. O sea. Yo tuve mi comienzo. Y estoy aún en mi camino. Y a muchas personas. Les molesta eso. No les gusta ver. Que otras personas. Estén en su camino. Que estén luchando. Que estén trabajando. Por sus sueños. O sea. No entiendo. Y nunca voy a entender. Por qué como mujeres. Podemos llegar a ser así. No lo entiendo. Y cuando uno trata de ayudar. De motivar. De inspirar. Te atacan. Y te tachan. Hasta de que. O sea. Uno de los comentarios. Más comunes. Que van a encontrar ustedes. Si ustedes. Tienen pareja. O tuvieron pareja. O lo que sea. Es que. Lo que tienes. Es por esa persona. Ok. Y eso es uno de los comentarios. Más comunes. Y es uno de los comentarios. Más tristes. Que uno puede ver como mujer. Porque. Esas mujeres. Les aseguro. Que no han hecho nada en su vida. Por sí solas. Ok. Y algo que debo de mencionar. Es que. El éxito. Nunca viene solo. Siempre viene. Siempre hay personas que te apoyan. Familia. Amigos. Pareja. Y demás. Pero el trabajo. Lo tienes que hacer. Que lo tienes que hacer. Y. El hecho de que muchas mujeres. Crean. Que solamente. Al lado de un hombre. Se pueden lograr los sueños. Que tristeza. Obviamente. Tener una pareja. Ayuda muchísimo. Y es un gran apoyo. Y es una gran motivación. Y. 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 Es bonito que tu pareja te apoye. Y todo. Yo tuve. El apoyo de mi pareja. Por muchos años. O sea. No puedo quejarme. En ese aspecto. Pero. O sea. Yo. Di la cara. Yo grabé mis videos. Yo aprendí a editar. Yo aprendí redes. Yo. Posteaba. Yo. Este. Eh. Me hice un hombre por mí misma. O sea. Tuve el apoyo. Claro que sí. Así como él tuvo. Tuvo. Y. 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 Seguro. Se los. O sea. Firmado en un papel. Que eso es parte del camino del emprendimiento. Que las críticas. Eh. Los ataques. Con odio. Las. Las. El tratar de hacerte sentir menos. Es parte de. Pero está en nosotras. Permitir eso. O no permitirlo. ¿No? Porque solamente tú sabes. Eh. Las horas que te pasas en ese computador. Después de trabajar. Después de atender tus hijos. Después de lavar la ropa. Después de lavar los trastes. Después de tal vez. Haber ido a la escuela. De haber estudiado. De haber hecho tu part time. De haber atendido a tu marido. Tú sabes. Lo que te costó de dedicarle esa hora. Dos horas. Lo que sea que le hayas dedicado a tu emprendimiento. Después de balancear. Todas las cosas que tienes que hacer. Ya sea como mujer o como madre. En este caso como esposa. ¿No? Que a veces. Es un poco más complicado. Cuando uno está en pareja. O cuando ya tienes hijos. Y cuando estás. Este. Por tu cuenta. Que no tienes que rendirle cuentas a nadie. Aún así. Uno solo. Es difícil. Ahora imagínense. Cuando tienes responsabilidades. De otro estilo. ¿No? Entonces prepárense para eso. Este. Yo estoy. Preparada. Que. Este. Que me van a. Que me pueden criticar. Y juzgar mucho. Porque estoy emprendiendo. En otras cosas. Y. Y. Y me da tristeza también ver. Que las personas me quieren ver. Donde comencé. O sea. Me quieren ver. Siendo la misma mujer. Que fui hace 5. 7 años atrás. Hace 10 años atrás. O sea. No soy. En cuestiones de mi amor. Y mi. Y mi. Y mi. Y mi pasión por ustedes. Y todo. Eso no ha cambiado. Pero. No. O sea. Ni ustedes. Ni yo somos las mismas. Me explico. Hemos. Hemos cambiado. Evolucionado. Nuestras vidas. Tal vez. Han dado giros inesperados. Y. Y es por eso. Que me apasiona a mí mucho. Esta comunidad chicos. Porque. Yo lo vivo en carne propia. Todos los días. No soy la única. Sé que hay muchas mujeres. Que les pasa esto. Obviamente. Entre más seguidores. Pues es más. Se nota más. ¿No? Y. Es más. Factible. Que suceda. ¿No? Pero. Me da mucho orgullo. Ser parte de esta. De este emprendimiento. De. De. Shio Latina. Que. Algunas les molesta. Les harta escuchar esto. No lo tienen que. No lo tienen que escuchar. No tienen que aprender. No tienen que crecer. Y tampoco tienen que emprender. ¿Ok? Yo lo hago. Porque. Yo soy una mujer. Que le gusta emprender. Que me gusta indagar. ¿Ustedes creen que? Yo solamente. Me dedico a redes. Si no. Yo tengo otras cosas. A la par. Que hago otras cosas. O sea. Otros negocios. Que tengo que. De los cuales. Ni hablo. Ni digo nada. Porque pues. Tal vez en algún punto. Lo haga. Tal vez aún no los comienzo. Tal vez estoy juntando. Dinero para hacerlo. O sea. Pero me da tristeza. Que quieran ver a las mujeres. En el mismo lugar. En el mismo lugar. O sea. Que no. Que no avancen. Y por eso. Esta comunidad de Shio Latina. Para mí es tan importante. Porque. Es un lugar seguro. Es donde. Siento que existen. Mujeres como yo. No que estemos. En el mismo nivel. Habrá quienes. Tal vez estén más arriba de mí. Y otras que estén más abajo. Y así es. Pero es un lugar seguro. Es un lugar donde. Me siento como que. Es una familia de. De mentes afines. A la mía. Y sé que hay muchos de ustedes. Que tal vez quisieran. Ser parte. Y que aún no son parte. Y que en algún punto. Lo van a hacer. Pero. Híjole. O sea. Créanme. Créanme lo que les digo. Créanme lo que les digo. Cuando empiecen a emprender. Y no le tengan miedo. No le tengan miedo. No le tengan miedo. Porque. De miedo. No se construyen los sueños. Y el que dirán. Siempre va a estar ahí. Hagas. Si haces. Malo. Porque estás mal. Ridícula. Estás loca. No funciona. Este. Ay. Ya me enfadaste. No eres la misma. Y si no haces. Y si no haces. Y te quedas estancada. Tantos años haciendo. Sigues donde mismo. Mira. No has crecido. Ya te divorciaste. Ya te dejaron. Ya es. Hagas. O no hagas. Te van a criticar. Que mejor que te critiquen. Mientras estás luchando por tus sueños. Ok. No sé. Se los digo de todo corazón. De todo corazón. Me encantaría. Que haya. Me encantaría. Que existan más mujeres. Con mentes. Positivas. No. Porque realmente. El apoyo de una mujer. Hacia otra mujer. Híjole. Es. Es. Es muy bonito. Es muy bonito. Porque a veces. Como mujeres. Nos damos esas. Puñaladas. Por la espalda. De que si. La mujer. Empoderada. Y la mujer. Todo lo puede. Y somos nosotras mismas. Las que vamos con el cuchillito. Ahí. Apuñalando. A las que vemos. Que están tratando. Que están luchando. Y que están tratando. De motivarte. Y vas. Y las juzgas. Y las criticas. O sea. Que bajeza. No. Que bajeza. Y aparte. Sin conocer. La realidad. De todo. No. De lo que pasa. Anyway. No se rindan. No se dejen caer. Recuerden. Recuerden. Que el camino. Al éxito. El camino. Al emprendimiento. Nunca. Va a ser. Fácil. Por eso. No es para todos. Y hay que luchar. Y hay que caerse. Y hay que levantarse. Y no hay de otra. Así que. Ahí les dejo eso. Pipi. Pipi. Si o no. Chicos. Me comí una sopa. Porque. Les digo que ya. Es tarde. Yo no quería McDonald's. Y. Comí comida china en la tarde. Ya no quería comida china. Pero ahorita. Les estoy hablando. A estas niñitas. Niñitas. Que vengan a hacer pipi. Camán. Pipian acá. En el patio. Ven. Pipi antes de dormir. Ok. Pipi antes de dormir. Ahí va. Ahí va la penny. Mami. Pipi antes de dormir. Córrele. Mañana te voy a sacar. A caminar otra vez. Vayan a hacer pipi. Por favor. Gracias. Ay chicos. Me duele la espalda. Yo creo que de estar. Tanto rato. Ahí en la computadora. Pero pues. Ay. Que le vamos a hacer. Ahorita ya me quiero. Quitar el maquillaje. Vean como andamos. Con esta pijama. Vean. Parece como que navideña. Oigan. Ya llegó la Avery. Ya llegó la Avery. Y sé cuando llega. Porque escucho el retombo. del carro. De la música. Que la trae alta. Siempre le digo. No manejes con la pinche música tan alta. Pero hagan de cuenta. Que le hago un pinche burro. No entiende. Y cuando llega. Escucho el prrm. Prrm. Ay no. Pero les veo que me duele la espalda. Chicos. Me duele la espalda. Ay. Como que quisiera. Tronármela. Y no. Ay. Ay cabrón. No me truena. Voy a apagar la tele. Oigan mis amores. Mañana me toca ir al gimnasio. He estado yendo solamente dos veces a la semana. Pero. Saben que. No me voy a. No me voy a dar latigazos. Porque. No he podido. Pero. Dos veces a la semana he estado yendo. Algo es algo. Dijo el calvo. Ok. Así que. No me juzguen. Ahorita ya voy a descansar. Hoy si fue un día bastante productivo. Grabamos reels. Grabamos dos podcasts. Yo sé que todavía no les he dicho. Nada de los podcasts. Porque. Quiero tener subidos algunos. Antes de comenzar a promocionarlos. Para no sentirme tan presionada. Con. Tener que grabar. Pero. Ahorita lo que voy a hacer es que. Voy a tratar de organizar. En mi mente. Y en mi teléfono. Mi semana. Ok. Los lunes. Yo sé que tengo juntas todos los días. Los lunes. Los voy a dedicar. A grabar podcast. Los martes para esto. Los miércoles para esto. Y voy a tratar de organizarme. Porque a veces siento que quiero hacer todo. Y pues no. Entre todo no hago nada. Entre todo. No, no. Pues si hago. Si hago. Obviamente si hago. Si se creen que nomás me la paso aquí de huevona. No. Rascándome las patas. Como dicen por ahí. Esperando a que venga el hombre. Y me mantenga. Ay no. O sea que la gente de veras como es de sangrona. ¿No? Uno pasando por sus cosas. Obviamente un salario no es lo mismo que dos. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no sé aquí como para decir. Ay. Yo soy la reina de Inglaterra. Yo también paso por mis cosas. No nada más. O sea. No porque yo sea Jackie Hernández. Y porque tenga 10 años haciendo redes sociales. No quiere decir que a mí la vida no me. No me da chingadas. Así que no me pasa nada. ¿Verdad Penny? Diles. A la shit. Diles. A la tis. Nada. Todas las viejas odiosas y criticonas de mi mamá. Mi mamá que nos quiere tanto. Y nos mima y nos cuida. Bueno mi niña. No no es cierto. Oigan. Pero saben que. Ya voy a terminar el vlog aquí chicos. Porque. Ya me quiero desmaquillar. Quiero abrerme los dientes. Dormir. Y descansar. Espero que este vlog les haya gustado. Sorry por la regañada. A quien le quedó el saco que se lo ponga. Y a las que no les quedó el saco. Pues que bueno. Les mando un beso. Mis bellas hermosas preciosas. Gracias por apoyarme. Recuerden dejar su like. Su comentario. Compartir. Ay. Ahí va. Que nomás escucho que retumba el carro. Escucho que retumba el carro. Tu carro. Cuando llegas. ¿Cómo no? Ahí está esta. Chamaca. Vean como viene. Viene como que si viene del cerro. Del campamento. Yo no sé. ¿Qué traes ahí? Mi costumbre. ¿Y los de la chabuelita no te los ha dado? No. ¿No? ¿No? Rubén agarró una. Pero tengo que decir que tenemos que agarrar otra. Es que Rubén agarró una. Déjenme mover para arriba chicos. ¿Cuál es el problema de mi casa? Espérame. Rubén agarró una cosita como para colgar vestuario. Pero creo que voy a ocupar dos. Porque ahorita tiene seis. Y ahorita tiene como tres o cuatro. Entonces voy a ocupar otra. Pero bueno chicos. Ya me despido. Porque ya. Tengo que ya relajarme. Besitos. Chau chau. 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 Chau chau.